Pero en los 80 los punkis y los rockeros no eran las únicas tribus urbanas que vestían las calles. Nadie puede olvidarse de la mítica movida. ¡Hombre! ¡Pero bueno! ¡Qué fuerte! Pepe, ¿qué tal? Señor Paco, ¿qué tal? Mítico de la movida madrileña. Mucho heavy, ¿no? ¿Y la movida madrileña cómo la viviste tú? La verdad es que fue una etapa muy divertida, muy de la calle. Porque empezamos con todo el movimiento, así un poco Fabio McNamara, estaba Pedro Almodóvar cuando empezó. Y yo creo que no había tantas trabas a la hora de expresarte a todos los niveles. Había mucho petardeo en el buen sentido, ¿no? Yo estaba por ahí. No existía, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro. Después de años de represión, muchos jóvenes españoles deseaban romper las normas establecidas a todos los niveles. ¿A quién le importa lo que yo haga? Fruto de esa necesidad empezaba la movida madrileña, una explosión contracultural que rompió todos los moldes. Representantes de todas las artes se daban cita en locales tan emblemáticos como el Penta o la Vía Láctea para intercambiar ideas y divertirse. El director de cine, Pedro Almodóvar, fue uno de las caras más visibles de la movida madrileña, con su entonces compañero de fatigas, Fabio McNamara. Lo nuestro es más tipo dúo bacarrá, ¿sabes? De nacimiento. En el ámbito musical estaban los aviador draw, Alaska y los pegamoides, Nacha Pop, Los Secretos y muchos, muchos más. Pero también hubo pintores, fotógrafos y un nuevo periodismo. Este movimiento marcó a toda una generación. Los jóvenes se inventaron un nuevo estilo de vida.